El Banco Federal de la India ya se asoció con Ripple para los pagos transfronterizos. Y en este vídeo vamos a ver la relación nuevamente que tienen la Alianza BRICS y también el Banco Central Europeo con Ripple, con XRP. Veremos también la cumbre que ha tenido, bueno, la cumbre, una reunión que tuvo la Alianza BRICS en el día de hoy, día 27 de junio. Vemos esa mesa donde han estado sentados, bueno, mejor dicho, esas mesas donde han estado sentados los componentes de la Alianza BRICS. Antes de comenzar con este nuevo vídeo, si eres nuevo en el canal, te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo ya que nos apoyas un montón con tu like y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. También os voy a recomendar en este vídeo a CoinEx el intercambio internacional. Ojo chicos, este intercambio está disponible para todos, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Así que además aprovechar que está regalando 100 dólares a los nuevos usuarios gracias al link que te voy a estar dejando abajo en la inscripción de este vídeo. Aprovecha todo chicos, aprovecharlo porque son 100 dólares totalmente gratuitos que podéis conseguir gracias a CoinEx, que además recuerdo que hay un token que es el token ISO 20022XDC que se encuentra listado en este intercambio ya que XDC no está en muchos intercambios, están pocos y CoinEx es uno de esos intercambios que tiene listado a XDC. Ahora bien, fijaros en lo siguiente. XRP se involucra con la Alianza BRICS. Aquí tenemos al Banco Federal de la India que ya se asoció en el año 2019 con RIPER. Dice, este banco es pionero en el sector bancario de la India porque digitaliza todas sus sucursales en el país. ¿Vale? Es el Federal Bank como vemos en este documento, documento el cual ha sido elaborado el 28 de marzo de 2019. Esta no es la noticia obviamente porque eso es antiguo, ¿de acuerdo? Esto no es de hoy, es de hace cinco años, pero simplemente para que comprendáis el alcance que tiene XRP. Tenemos la fuente oficial, tenemos ese documento oficial, ¿de acuerdo? El cual nos dice que están trabajando con RIPER. Aquí está. Dice, this is to inform Federal Bank has entered into a partnership with RIPER. ¿Vale? Blockchain, que bueno, pues en este caso ayuda a las remesas internacionales, a los pagos transfronterizos, así que esto es interesante porque tenemos una mayor confirmación de uno de los países que conforma la alianza BRICS, que es India, que se encuentra ya trabajando con XRP. Más cositas. Dice, es bueno que los BRICS estén en sus etapas finales. BRICS es todo lo que ha dicho, que está en las fases finales para completar la desdolarización o el programa desdolarización de la alianza BRICS. El Banco Central Europeo, con Christine Lagarde, acaba de decir el otro día que están preparados si es necesario. O sea, hay que decir que se lanzará el euro digital si es necesario, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver la reunión que tuvieron la alianza BRICS. Creo que esto es interesante, que lo escuchéis también. Al fin y al cabo, estamos siempre viendo información referente a BRICS y a XRP. O sea, son dos cosas que tienen relación en ese momento. Los países BRICS implementan medidas contra lavado de dinero. La BRICS evitan SWIFT, no a nuevas sanciones USA. Clave, no depender de SWIFT, movimiento dinero, sancionado por Estados Unidos. Están creando un sistema de pago que funcionaría con SWIFT. Pero, ¿cómo se hace eso cuando hay cinco países principales que tienen sus propias monedas? Una forma es usar quizás criptomonedas para ello. Eso traduciría sus monedas en una única criptomoneda que luego se usa a través del sistema y luego se reformula, supongo, cuando ingresa a su país, nuevamente a su propia moneda personal. Están tratando de salir de la hegemonía del dólar y eso va a suceder. Luego, Estados Unidos puede imponer sanciones con su poder, ¿correcto? Sí, especialmente al crearse varios sistemas de pago alternativos. Incluso el ministro de Asuntos Exteriores Alemán dijo el otro día que Europa necesita un sistema de pagos alternativo. Ah, podrían hacer criptomonedas. No digo comprar Bitcoin. Una vez más, todo este sistema alternativo se está creando ahora. Esto no es ciencia ficción, pero podría afectar al dólar muy rápidamente. Obviamente, acabar aceptando al dólar estadounidense. También vamos a escuchar a Brad Garlinghouse, que ha destrozado a Bitcoin, ya que Bitcoin no es el elegido para los pagos. XRP es el elegido para los pagos o, por lo menos, es la alternativa número uno para los pagos transfronterizos. Escuchar también al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse. Porque se requiere capital para llegar allí. Nuestra visión en el futuro es que no es necesario tener esta prefinanciación y, en su lugar, se puede utilizar un activo digital para tener liquidez global a pedido. Actualmente, utilizamos la tecnología de código abierto XRP. XRP fue construido originalmente por algunos ingenieros que habían visto algunas de las fallas de Bitcoin y los desafíos de escalabilidad en torno a Bitcoin. Donde Bitcoin hoy, por transacción, es bastante lento y bastante caro. XRP realiza transacciones aprox, mil veces más rápidas y económicas. La otra dinámica, por supuesto, de la banca corresponsal es que, entre comillas, las monedas más exóticas, los corredores exóticos se han dejado valer por sí solos y la liquidez de los activos digitales podría aplicarse para democratizarlo mucho más. Igualdad de condiciones. La visión de Ripple desde el principio realmente ha sido aplicar estas tecnologías de la misma manera que TCP y HTTP son las tecnologías que sustentan el Internet de la información. Estas tecnologías blockchain serán la base de una Internet de valor, donde hemos conectado dispositivos, hemos conectado información que permitirá que los pagos fluyan. Y como lo describió Norman, si eres una gran corporación que mueve 100 millones de dólares, eso es una cosa. Curate. Si eres un profesional independiente que trabaja en Filipinas haciendo trabajos de diseño para una empresa en Londres y quieres que te paguen 30 dólares o 30 pesos filipinos, esa no es una transacción que se pueda habilitar fácilmente. Y de hecho, las empresas que lo permiten requieren que el profesional independiente abra una cuenta y en realidad no la pagan hasta que haya aproximadamente mil dólares estadounidenses en esa cuenta y luego los pagarían. Así que, como habéis escuchado, el CEO de Ripple lo ha dicho bastante claro, XRP es mil veces más rápido, más escalable, más barato. Al fin y al cabo, es la solución que van a adquirir las instituciones para los pagos transfronterizos, además de la tokenización de activos. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!